Hemos sumado desde el inicio de la epidemia en México, esto es específicamente de México, hemos sumado ya 10 mil 544 casos que se identificaron a partir del primer caso identificado el 28 de febrero. Sin embargo, en los últimos 14 días tenemos 3 mil 618 casos. Este es el motor de la epidemia, el resto, los casi 7 mil casos, son casos que personas que se recuperaron ya y se constituyen en una buena noticia en la medida en que la mayoría de ellos van a contribuir a que no se transmita más y en algún momento se detenga la epidemia. Desafortunadamente, esto ha implicado que 970 personas han perdido la vida como consecuencia directa de la enfermedad COVID, seguramente la mayoría, como lo hemos descrito, porque tienen alguna enfermedad crónica o son mayores de 60 años y en algunos pocos casos han sido mujeres embarazadas. La siguiente. Cuando vemos el mapa, considerando las personas con enfermedad activa, la enfermedad incidente, la enfermedad de los últimos 14 días, esta es la distribución y reformular este mapa de casos incidentes, lo que nos permite es visualizar con mayor claridad la heterogeneidad, es decir, la variabilidad que existe en el territorio nacional para la epidemia. En la zona metropolitana del Valle de México tenemos la mayor actividad de la epidemia, igual que en el estado de Baja California, particularmente en las dos ciudades de su zona norte y le siguen la zona del municipio de Benito Juárez, Tabasco en varios municipios y también Sinaloa, particularmente en la capital.